¿Será suficiente el gran juego de Amrabat en el mediocampo para anular a los grandes delanteros portugueses en el enfrentamiento de cuartos de final? Soy Jessy Torresillas y analicémoslo aquí en Interesante. Sofifán, Amrabat vio este martes con luz propia en el Estadio Ciudad de la Educación, donde dio toda una masterclass en la medula. El mediocentro, sobre el que pivota la selección de Marruecos, protagonizó una exhibición portentosa. Su espectacular despliegue físico desde el minuto 1 hasta el 120 fue un permanente dolor de cabeza para los centrocampistas de La Roja. El pivote de la Fiorentina de 26 años ya había anulado en la fase de grupos al probata Luka Modric y al belga Kevin De Bruyne. Ante España volvió a multiplicarse de principio a fin. De hecho, hubo momentos en que parecía que Marruecos jugaba con 15 en el campo. El inalcanzable Amrabat trabajó sin descanso y estuvo en todos lados. Sin duda, una verdadera pesadilla. Y tú, ¿ya nos sigues? Suscríbete a Interesante.